Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal Sorpresas Felices y Juguetes Divertidos El día de hoy vamos a recrear algunos logos de algunas redes sociales Con slime y un poco de foamy moldeable La verdad es que me da bastante curiosidad de saber si me van a quedar bien estos logos ¡Vamos a comenzar! Y con el primer logo que voy a comenzar es con el de YouTube Así es que por aquí tengo un poco de slime y un poco de foamy moldeable rojo Los voy a mezclar Voy a tomar un poco de mi foamy moldeable De mi slime, perdón Para mezclarlo con mi foamy moldeable Esperemos si quieres el tono de foamy moldeable Porque tiene que quedar con un color rojo Y ya por aquí tengo mi slime Creo que vean que belleza, la verdad es que quedó increíble Quedó con esa consistencia tan hermosa que tenemos aquí el foamy moldeable con slime Vean esto Me encanta, me encanta esta combinación Ahora vamos a hacer la parte del centro de nuestro logo Y para hacer la parte del centro de nuestro logo necesitamos un foamy moldeable blanco Ahora aquí lo tengo Vamos a amasar bastante bien nuestro foamy moldeable Ya les voy a hacer nuestro slime Voy a hacer primero una bolita Para que quede bien aplanado nuestro foamy moldeable Y voy a intentar aplanarlo un poquito Ahora con ayuda de un cuter voy a hacer el triángulo Me encanta porque este foamy moldeable se está cortando bastante bien Lo voy a ir separando porque luego se vuelve a juntar Vamos a ir dándole la forma a nuestro triángulo Aquí no lo separe y vean Ya solo vamos a cortar la última parte Ahí quedó separando al momento porque se vuelve a pegar Ya por aquí tengo mi logo le voy a ir dando detalles Lo voy a ir afinando Voy a poner un poquito de las orillas Y que quede perfectamente derechito Ahora lo que vamos a hacer es ir formando nuestro logo Y para eso voy a acomodar mi slime Vamos a darle la forma Es un poco rectangular, no es cuadrada Entonces con cuidado vamos a ir dando la forma A modo de que quepa perfectamente este en el centro Creo que ya mi slime tomó la forma que yo deseaba Ahora si vamos a poner nuestro logo en el centro Y creo que ya quedó perfecto nuestro logo como pueden ver Me encanta como quedó Fue bastante fácil de hacer por eso quise empezar con este Porque pensé que era el más fácil El más sencillo de todos Fue bastante rápido y sencillo de hacer como les comento La verdad es que me encanta como quedó Ahora lo vamos a mezclar Y para eso me voy a querer que haya Para que escuchen los sonidos satisfactores Que hace el foam moldeable en el slime Pero antes le vamos a agregar un poco de trigger slime En la parte de arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y este fue nuestro primer logo amigos, la verdad es que me encanta como quedó Vamos con nuestro siguiente logo Para nuestro siguiente logo vamos a utilizar este slime y este homie moldeable Obviamente lo vamos a mezclar también Y quiero que adivinen solo con el color, con los colores que estoy usando A ver que logo voy a hacer, a ver si alguien lo va a adivinar Lo primero que vamos a hacer es mezclar nuestro homie moldeable con nuestro slime Voy a quitarle todas estas partes que son como unas perlitas y vamos a mezclar Ya por aquí tengo mi slime, a ver si ya logran adivinar el logo Porque ya vamos a hacer los últimos detalles A ver cuantos adivinaron Para hacer la parte del centro de mi logo voy a utilizar un moldeable blanco Ahora que lo tengo, lo vamos a sacar Este es el ejercicio, viene más suave Vamos a jugar igual un tiempo con él Lo voy a aplanar Y ahora con el uso de un cúter voy a empezar a cortar mi logo Vamos a ir separando un poquito Todos los lomitos que queden después los vamos a deshacer, los vamos a juntar El caso es que no se vuelva a pegar el polo moldeable Y creo que ya se dieron cuenta que va a ser el logo de Facebook Quiero que me digan cuantos lograron adivinar No me importa estos detalles que queden porque después los vamos a aplanar un poquito con los dedos Ahora si vamos a empezar a aplanar todos estos detalles que quedaron mal Todos estos detallitos que tenemos aquí los vamos a ir aplanando Y ya por aquí tengo mi logo Ahora lo que voy a hacer es juntar todas las partes Vamos a darle la forma A nuestro slime azul Lo vamos a acomodar perfectamente bien Ya por aquí tengo mi slime Ahora le vamos a poner el logo Este no va en la parte del centro exactamente Este va un poco inclinado hacia el lado derecho Así es que lo voy a poner por esta parte Y ya por aquí tengo mi logo Quiero que vean que belleza la luz Que quedó muy bien No se les hace tan rápido el slime Gracias a Point Waller La verdad es que me encanta como quedó Creo que fue bastante fácil de hacer también El color me encantó Quedó más o menos del tono de mis uñas Ese tono de azul me encanta Ahora lo que vamos a hacer es deshacerlo Pero antes le vamos a agregar un poco de clear slime en la parte de arriba Vean que hermoso se ve Parece pasta dental Me encanta como quedó este logo Y como quedó el slime resultante Vamos con nuestro siguiente y último logo Para nuestro tercer y último logo Vamos a mezclar este slime negro Con foamy moldeable negro también Y quiero que adivinen este último logo A ver si lo logran Vamos a comenzar a mezclar Me encanta el resultado de la mezcla de foamy con slime Siempre queda increíble Ya por aquí tengo mi slime Quiero que vean esta consistencia Quedó increíble Me encanta como queda Como les comento y siempre se los digo Es mi mezcla favorita De verdad queda un slime perfecto Y para hacer nuestro logo Vamos a utilizar un poco de foamy moldeable blanco Un poco de foamy moldeable rojo Y un poco de foamy moldeable verde Y no sé si ya se imaginan cuál es el logo Pero vamos a comenzar a hacerlo Y para eso voy a empezar a aplanar mi foamy moldeable blanco Lo aplanamos muy bien Y ahora vamos a empezar a cortar nuestro foamy moldeable Voy a ir separando A ver si ya lo van a adivinar el logo Por aquí tengo mi logo Ahora voy a ir aplanando estos detalles que quedaron Ahora voy a empezar a agregar Unas tiritas de mi foamy moldeable verde Como ya pudieron ver es el logo de TikTok Entonces voy a agregar Este no lo puedo cortar Porque si no quedaría muy grueso Iba a ser capaz pero iba a quedar muy grueso el logo Entonces lo que voy a hacer Es hacerlo delgado Hacer un pequeño rollito Y ponerlo en las partes que lleva nuestro logo Y ya terminé de agregar los últimos detalles a mi logo Son estos que tenemos por aquí Los rojos y los verdes Y creo que ya saben que es el logo de TikTok Ahora lo que vamos a hacer es armarlo Y lo primero que vamos a hacer es acomodar nuestro slime Le vamos a armar nuestro logo Y ya por aquí tengo mi slime Ahora voy a agregar mi logo en la parte del centro Y ya por aquí tengo mi logo Quiero que vean que belleza La verdad es que quedó muy bien No pensé que iba a quedar tan bien Y pensé que iba a costar mucho trabajo Pero no fue también bastante fácil Me encanta como quedó Me gustaría que me dijeran en los comentarios Que opinan de nuestro tercer y último logo Creo que fue el más bonito Y como les comento no fue nada difícil de hacer Vamos a agregar nuestro clear slime Les puedo hacerlo bien Siempre se me corta Y ya está el momento de mezclar todo esto Entonces vamos a agregar la columna Y ya está el momento de mezclar todo esto El momento de mezclar blancas Y ya está el momento de mezclar Y ya está el momento Bien Lo primero Y me encanta la idea porque nos quedó mi slime divino, perfecto. Antes de terminar mis dos minutos, quiero vernos algo muy especial. Antes de terminar mis dos minutos, quiero vernos algo muy especial. Recuerden decirme en los comentarios cuál fue su logo favorito y qué logo les gustaría que hiciera. Si les gustó este video no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.